¿Qué te cuento, carón? Hoy vamos a torcer una camarita bien chipocluda para todos aquellos que les guste crear contenido o simplemente para grabar sus vacaciones así bien padrota, chao. Esta es una cámara de acción, sirve también para los motociclistas, chao. Esta cámara que es la DJI Osmo Action 3. Bueno, garañón, pues vamos a ver qué es lo que trae. Abrimos la caja y nos encontramos aquí con la cámara, ¿no? A primera vista, mira nada más. ¡Qué chulada! Velo. Vamos a prenderlo, pero antes de prenderlo vamos a mostrar qué es lo que tiene por aquí. En esta abertura tiene para cargarlo, es la entrada tipo C, que también te puede servir para transferir los datos a tu computadora, chao. O también para usarlo como webcam. Del otro lado, camarada, tiene la pila y la entrada para la tarjeta de memoria, que esta no viene incluida. Cerramos, todo está herméticamente cerrado para que no le entre agua así como está, sin necesidad de una carcasa. Vamos a ver qué es lo que trae aquí adentro, chao. Otra gomita, su cable cargador, esta carcasa que trae, mira nada más, chao. Este funciona como para que lo engrapes, chao. Ahorita te voy a mostrar, mira. Empezamos con esta base que es para que tú lo coloques en el auto, trae un pegamento aquí. Lo pones en el tablero de tu vehículo, chao. Y montas la cámara así como está mi mai. Velo, eh. Logos al frente. Tiene un imán, el cual hace que se engarape bien padrote. Ya no lo puedes sacar, mira. No hay manera de que se te caiga. Para liberarlo tenemos que oprimir acá. Flash. ¿Ya lo viste? Plao. Entra. Y ya lo puedes colocar así. Esta misma pieza te sirve para todo donde lo vayas a poner. Vamos a utilizar la carcasa que trae. La otra función que trae es que no solo lo puedes utilizar así, mira. Para hacer videos horizontales, sino que también lo puedes utilizar para videos vertical, mira. Vamos a prender la cámara. La puedes prender aquí o aquí. Si tú la prendes aquí, empieza a grabar directamente. Lo dejamos oprimido. Y aquí podemos elegir si es video, foto. Ahí está, velo. Video HDR, slow motion, timelapse. También lo puedes utilizar con el teléfono, chao. Ya que trae una aplicación cámara de hasta 12 megapíxeles. Para buscar la resolución, ve cuánto tenemos. Yo normalmente lo utilizo aquí en 1080 porque realmente no necesitas mucha calidad. Pero si requieres, tenemos hasta 4K, mi mai. Mira, si eres tú profesional, pues tienes aquí el nivel pro para la exposición, para el balance de blancos. Corrección esférica. Es como el ojo de pez. A mí me gusta tenerlo así en el estándar, chao. Pero en modo automático, camarada. Para los que no sabemos, lo que estamos empezando. Esta cámara, una vez que lo prende, ya viene lista. Quiero que tú escuches la imagen y el sonido de esta cámara sin un micrófono. O sea, con el micrófono que tiene integrado. Mira, vamos a verlo. Le damos aquí en grabar. Ya está en video. Y empezamos a grabar. Pero ve, se ve oscuro. Ya estoy medio brilloso, chao. Porque me acabo de aventurar una michelada ese. Pero velo, con poca luz. Claro que si tú le metes ahí tu foquito. O bueno, vamos a acercarnos aquí a la luz para que tú lo tuerzas. Que se ve clarísimo. Hasta güero me veo. Mira. ¿Ya lo viste, hija? Padrote. Y el sonido que sale de la cámara no tiene edición. Ahorita estoy utilizando este, pero conectado con mi celular. Velo. Vamos a quitarlo de la carcasa, camarada. Mira. Mira qué fácil. Mira qué fácil. Ahí está. Aquí. Ahorita vamos a utilizar, para que ustedes vean. Tiene que ser exactamente el micrófono DJI. Para que se pueda sincronizar así padrote, obviamente. Pero trae una calidad de audio increíble estos micrófonos, chau. Bueno, ahora te voy a mostrar, camarada, este accesorio. Que es un filtro de densidad neutra del número 32. Mira. Ahorita vamos a probarlo para que veas tú. Qué diferencia hay, chau. Lo que hacen estos filtros. Para esos que son macucos en la videografía y todo ese rollo. Pues saben cómo adecuarlo, ¿no? Yo, la verdad, para tirar rostro. Porque se ve padrote, chau. Trae también su pañuelito ahí para que tú limpies el lente. Mira qué padrote, velo, velo. Velo. No lo quiero ni destapar, chau. Y a cambiar el filtro, camarada. Este, pues, hasta pelo de perro tiene. Vamos a desenroscar. Inmediatamente le ponemos este filtro. Ahí está, mira. Mira qué chipocludo se ve, chau. Bien enroscado. Vamos a limpiar el lente porque se ven ahí las huellas. Mira qué padrote se ve. Morado, chau. Velo. Le da una presencia increíble. Y más que nada yo me dejé llevar por la apariencia, chau. Porque se ve así como si fuera yo profesional. Vamos a ver qué es lo que hace este filtro, chau. Ya se dieron cuenta. Se ve oscuro. Vamos a ponerlo aquí en el palo selfie, chau. Vamos a poner este aquí. Este palo selfie también lo puedes... Ay, mira. Yo le iba yo a meter este aquí, chau. No te digo. Metemos este. Tiene que estar aquí. Mira, mira. Aquí se ve la marcona, ¿viste? Ahí está. Yo, ole. Mira. ¿Ve cómo se ve padrote, mira? Y aquí tenemos también la cámara. Esto es para cuando hay mucho brillo de sol, chau. Y también funciona para una fotona bien padrota de un atardecer. Porque no, hombre. Se ve increíble, chau. Bueno, pues aquí estamos grabando con la cámara con el filtro de densidad neutra número 32. Que pues ya se ve como que apagó un poco la luz, chau. A pesar de que está en modo automático, el filtro le da una vista increíble, chau. Mira. No se ve tan iluminado, tan brilloso. Se ve padrote. Padrote. Y mira nada más el cielo, cómo se ve, chau. Velo, velo, velo. ¿Qué es esa línea blanca? Ah, es el tubo. Ahorita vamos a conectar el micrófono para que lo tuerzas. ¿Cómo se escucha? Bueno, sin micrófono se escucha padrote. Porque tiene buen audio este a cámara, chau. Claro, cuando está cerca, modo selfie y todo, se escucha padrote, ¿no? Vamos a ver cuando está así en contraluz, chau. Pues ahora sí que lo vemos muy, muy oscuro. Ya lo viste, chau. Pero eso es por el filtro. Ya lo viste, camarada. Ahorita estamos con la cámara conectado al micrófono, pero en modo automático. Me parece que está en modo automático porque veo que está muy claro, chau. Pero ahorita no tiene el filtro. Vamos a ver si es cierto que está en modo automático. Ahí está. Ya lo puse en modo automático. Ya viste cómo se cambia la cosa. Ya lo viste. Es que está en modo manual y hay que moverle unos ajustes ahí que si el ISO 100, el balance de blancos. Ya lo sabe, camarada. Bueno, para la banda que es profesional. Pero, por ejemplo, ahorita, velo. Si estamos en contraluz, no me veo oscuro como hace rato con el filtro. El filtro le apaga un poco. Es como unos lentes de sol. Pero se ve padrote. Vamos a ver ahora el cielo con el filtro que trae ya, pues con el lente que trae, ¿no? Pero ahorita están escuchando los micrófonos que son estos. Mira, los dejo ahí, chau. Padrote. Este micrófono, sulta la madre. Se lo recomiendo. Mira, el 100, chau. Una verdadera maravilla. Mira qué padrote se ve, chau. Velo, velo. Ay, ya me está lastimando el ojo. Mira cómo se ve el cielo, chau. Chicao, tú ya la cagaste. Ahí está, mira. Otra función bien padrota que tiene esta cámara, camarada. Vamos a ver este que dice RS. Tiene un estabilizador Rocksteady que cuando vibra, pues no se siente que está vibrando, ¿no? Vamos a sacar la cámara para que tú veas que este Rocksteady más, Rocksteady Plus, cuando tú te volteas la cámara, mira. Mira, sigue el horizonte, chau. Velo, qué padrote. Prá, no se quita el horizonte. Ya lo viste, mi mai. Pero padrote, por más que tú voltees la cámara, así lo voltees sus 180 grados, se va a seguir viendo, mira. ¿Viste? Tiene una estabilización. Bien chipocluda, chau. Una estabilización, mira. De 10, chau. Velo, eh. Voltea la cámara y no se voltea la imagen, velo. Ahorita, porque no tengo bloqueada la pantalla vertical, pero lo bloqueas y, plau, tú te mueves y sigue estando ahí estable el horizonte, chau. Esa tapa se quita para que le puedas conectar los micrófonos, mira. Plau. También tiene la función de que aquí puedes utilizar también la pantalla, velo. Desbloquea la pantalla, pum, y puedes utilizarlo. También es touch. ¿Ya lo viste? Plau, plau, plau. ¿Qué le hice? Ahí está. Se bloquea la pantalla de atrás y se desbloquea la de adelante, chau. Y, plau, se le pone, mira nada más que chula. Ya detectó el micrófono, que es este, velo. Esto fue la DJI Osmo Action 3, camaradas. Espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos para la próxima, chau. Ya lo sabes, comparte, no te chives, deja ahí tu like, tu comentario, si te gustó, no te gustó. Y ya lo sabes, camarada, que está ahí esa vaina, hija.